La gente se manifiesta, hay mucha gente que se manifiesta humildemente, sin problema. Manifiestan sanamente, pero ellos le disparan bombas lacrimógenas. Dieron vuelta a todos aquí, lo hicieron tío. No, pero igual lo arreglamos, igual no importa, pero... Como te digo, hermana, el pueblo necesita libertad. Que seamos iguales. Tú vayas a un hospital, no te atienden. Tenés que tener plata. Entra ahí y tenés que tener dinero. Si no tenés, espera cinco, seis, siete horas, ocho horas sufriendo. Hay gente que muere en los hospitales.